Hola, buenas. En nuestro banco de pruebas de hoy vamos a analizar un producto que se utiliza para vigilar a nuestros bebés cuando están en la cuna. El producto es una cámara con un objetivo y un monitor que tendríamos a distancia. Esta cámara emite vía wifi una señal mandando a este monitor todas las señales de televisión que está captando la cámara. También tiene unos sensores de infrarrojos que detectan el movimiento del bebé y cuando el bebé se mueve mucho emite otra señal añadida a la anterior con una alerta que envía a este monitor para que haga un pitido. Vamos a colocarlo como si estuviera en la cuna y vamos a medir la potencia de radiación electromagnética que este equipo emite. Ponemos el medidor de alta frecuencia y bueno, de momento ya podemos oír la señal que está emitiendo y la sirena que se oye de fondo es la segunda señal de radio que le manda una alarma al monitor. Vamos a ver los valores y vamos a quitar el sonido para... Vamos a ver los valores de emisión pues en la parte donde está el objetivo que es donde está la antena. Bueno, estamos en torno a nueve, diez milivatios por metro cuadrado. Curiosamente además este equipo, la onda de emisión, la antena digamos, la tiene donde está el objetivo. Si midiéramos el equipo por la parte trasera pues prácticamente no hay ningún tipo de radiación. Pero en cambio hacia donde está mirando, hacia el bebé, está emitiendo con una potencia entre ocho y diez milivatios por metro cuadrado. Y está emitiendo dos señales, una que es la de imagen más otra que es la alarma que está diciendo que el bebé se mueve, que eso lo capta con unos sensores de infrarrojo. Bien, ahora vamos a, para tener una idea clara de qué son ocho, nueve, diez milivatios por metro cuadrado, lo que vamos a hacer es salir a un exterior y vamos a comparar si estos ocho milivatios puede ser mucho o poco o no es peligroso para que un bebé lo tenga continuamente en su cuna. Lo vamos a comparar con algo que podamos encontrar en un exterior y vamos a salir a una terraza a grabar. Bueno, para saber si lo que emite esta mariquita en la cuna de nuestro bebé es mucho o poco, entre ocho y diez milivatios por metro cuadrado, nos hemos subido a esta terraza y lo vamos a comparar con una antena de telefonía móvil que tenemos a veinte metros y vamos a medir también qué potencia de emisión nos da esa antena a veinte metros. Poniendo el aparato apuntando hacia la antena, pues vemos que el valor que obtenemos es el mismo que esta mariquita situada en la cuna. Estamos en una hora punta de tráfico de telefonía, estamos en una zona de oficinas y vemos que el valor de la antena está entre ocho y trece milivatios por metro cuadrado. Quiere decir que es un valor similar al que la mariquita nos estaba dando en la cuna del bebé. A nadie se nos ocurriría poner una cuna de un bebé debajo de esa antena o aquí a veinte metros de esa antena. En cambio, sí que ponemos un equipo de emisión de radiación en una cuna sin saber lo que emite, cuánto emite o qué potencia se está emitiendo. Este es el típico equipo que desde Geosanix desaconsejamos, sobre todo cuando estamos hablando de bebés. Lo que os aconsejamos es que no utilicéis estos equipos de vigilancia bebés vía radio. Bueno, hasta otro banco de pruebas. Un saludo.